Yo no quería amarte tanto Y sin embargo yo te amé Yo no quería amarte tanto Más poco a poco me enteré Yo que te di todos mis sueños Y para mí nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor, me equivoqué Porque me hiciste Pelearme con la vida Vivir esta mentira Que ya no sé quién soy Camino entre fracaso Y escribo los armazos Que me tira el dolor Quiero que vengas Yo que te di todos mis sueños Y para mí nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor, me equivoqué Porque me hiciste Pelearme con la vida Vivir esta mentira Vivir esta mentira Que ya no sé quién soy Camino entre fracasos Y escribo los arpasos Que me cuida el dolor Quiero que me cuida el dolor Quiero que vengas Quiero que vengas Común y que invitada A presenciar de cerca Lo que quedó de mí Y quiero que me cuida el dolor Y quiero que te quedes Tan solo unos instantes Quiero que veas Mi fin Quiero que me cuida el dolor 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 Quiero que me cuida el dolor